Y la otra dice, si una persona se casa dos veces, entra en pecado. ¿Es el tema del matrimonio? Sí, varias, pero... La persona hay que restaurarla. Hay que restaurar a la gente. Dios no llamó a nadie no sabiendo dónde iban a estar y lo que iban a hacer. Y Dios y el Señor murió en la cruz por el 100% del perdón, no parcial. Sabiendo y habiendo visto desde antes de la fundación del mundo, cada paso y cada error que íbamos a cometer, y su perdón es completo desde la A a la Z. Entonces, yo no puedo tomar una persona que se ha casado una, dos, tres, cuatro, cinco veces y no restaurar a esa persona. Ahora, una persona que pase por tantas repetidas situaciones necesita sanidad. Volviendo a la idea de que alguien se divorcie y se case de una vez, no se sanó. Estas cosas van a salir de nuevo durante el nuevo matrimonio, de la nueva relación y va a ser potencialmente un desastre. Entonces, la pregunta no es cuándo y el tiempo. Y si se puede, la pregunta es que si la persona pasa por estas situaciones repetidamente, hay un problema en esa persona y hay que desenmascarar el enemigo que está obrando en su corazón, su alma y sanarla. Ahora, me recuerda una escritura rapidito de la historia de Jesús cuando bajaron el hombre por el techo. Ese hombre no pudo hacerlo solo y tuvo que depender de este grupo de personas que lo pusieran en la camilla, que quitaran el techo, lo bajaran por la zona y se lo entregaran al Señor. Y a veces nosotros debemos rendirnos a la ayuda de otros. Y no pretender que porque tenemos unción y llamado, inmediatamente podemos estar de aquí a allí saltando de lugar en lugar. A veces lo que tenemos que hacer es tener el coraje y el de nuevo de decir, tengo un problema, ayúdenme. Y dejar que el pueblo también supla esa necesidad y sane. Entonces, mi posición es hay que sanar, restaurar y llevar la gente a su destino, lo más que podemos hacer para el Señor. Porque ya el Señor los salvó. Porque entonces tenemos que ser jueces de cuándo y dónde y por qué no pueden estar en el camino del Señor. Hay que ayudar, no condenar. ¿Todos están de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? El problema con estos temas es que cada caso es tan individual que yo no me atrevo a dar una respuesta porque lo que puedo decir para un caso no es para otro. Yo sí diría que es necesario consejería para entender bien la dinámica de cada situación, para no ser injusto en un caso donde tal vez haya restauración y en otro en realidad no quieren hacerlo.